Hola, estamos en el tren con destino a Madrid y vamos con unos amigos, vamos a visitar toda la zona centro, así que vamos a grabar más vídeos después. Estamos con Michael y Emily, estamos con la hermana de Gordon, Vivien, y con la hija de Gordon, Jodie, que nadie sabe pronunciar. Allí está Iván. ¿Y por qué está Iván allí solo? Porque me hace reír y no puedo grabar un vídeo. Y aquí está Jorge, que es el novio de Iván. Así que nos vemos luego. Vale, hasta luego. Hola, estamos en Madrid, acabamos de llegar y bueno, voy a explicar un poquito lo que hay alrededor. Entonces, estamos en la zona de Atocha, esa es la estación de Atocha, es una estación del siglo XIX, que actualmente la estación está detrás y lo que es la antigua marquesina, pues ahora dentro es un jardín tropical. Hola de nuevo. Bueno, ahora hemos venido hacia la zona del Paseo del Prado y bueno, aquí tenemos el museo más importante de Madrid, de España y uno de los más importantes del mundo, es el Museo del Prado. Tiene tres entradas. Esta es la entrada principal, la entrada de Velázquez, aunque actualmente no se utiliza para entrar, la que se utiliza es la que está allí, que es la entrada de Goya. Ahí está la entrada de Rubens y detrás está la entrada de los Jerónimos. Entonces, bueno, pues ahora esta es la más monumental. Hola, estamos en Madrid, estamos enfrente de una de las tres entradas del Museo del Prado y esta es la entrada principal que se usa ahora, que es la entrada de Goya. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. Ajá. Pero no vamos a entrar al museo, aunque hoy es gratis, este mes de agosto creo que es gratis para los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Y para los americanos? No, tienen que pagar. ¡Qué mal! Vale, hasta luego. ¡Adiós!